No necesito verte más al menos hoy Sube la noche sin dudar ya está sobre mí Pisando el sol Pensando en amor Es igual para mí al fin tu amor se sacó en mí Quiero mi cuerpo sin pensar No estabas ahí Ciego por verte otra vez perdí la ilusión Pero ya no estoy pensando en amor Es igual para mí al fin tu amor se sacó en mí y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.